que reside en el pueblo, solamente lo puede transmitir el ciudadano de a pie. Esos valores están consolidados en la sociedad argentina y esto se lo debemos a Alfonsín. Descabezó los intentos golpistas y hoy ya la sociedad argentina ha descartado fundamentalmente estas posibilidades. Me parece que lo otro es que queda la aposta de que esos valores para que se pudieran consolidar necesitan de un programa nacional que tiene que ser común a todos los partidos políticos para terminar con la pobreza, el subdesarrollo económico y la desintegración del país. ¿Qué pierde el radicalismo con la muerte de Alfonsín? Sí, yo hablé con Alfonsín varias veces, él me dio muchos consejos como presidente del bloque, él fue mi presidente del bloque en la convención nacional del 94 y me dijo que era fundamental la actuación de los partidos políticos y reintegrar y reconstruir el radicalismo. Me pidió siempre, hay que reconstruir el radicalismo, me lo dijo la última vez que tuve con él. ¿Qué pierde el radicalismo con la muerte de Alfonsín? Más que perder, tenemos que recuperar lo que él dejó, el legado de que hay que desarrollar el país con el paraguas de valores que él vertebró y que la sociedad hoy ha consolidado. Me parece que eso es lo que hay que hacer. ¿Ustedes han tomado nota de esto? ¿La política actual ha tomado nota de esto? ¿De qué cosa? De el legado que ha dejado Alfonsín. Y tenemos que tomarlo, si no vamos a fracasar como generación. Es muy fuerte lo que ha dejado Alfonsín. Esto se va a ir notando con el tiempo y con los días que pasen. Hay una deuda pendiente con la sociedad argentina, su desarrollo económico, la pobreza y la exclusión solamente se pueden superar con este entramado de valores que dejó Alfonsín. Sin los valores eso no se puede llevar adelante. Ahora falta un programa que vertebre a todos los partidos políticos y que lo podamos llevar adelante. La famosa unidad nacional, esta es la unión nacional. Consolidar los intereses de toda la sociedad en beneficio de todo el país. Esta es cuando Alfonsín hablaba de la unión nacional, este era el mensaje. Esto es lo que tenemos que tomar nosotros. Diputado, ¿todó oportunidad de verlo? Consenso, no existe otra forma. Terminar con los enfrentamientos, terminar con la utilización de los recursos públicos para hacer política, terminar con utilizar la pobreza como capital político. ¿Cuál es el legado de Alfonsín? ¿Usted está dando aquí en el gobierno o prácticamente lo que está pasando? La sociedad argentina. Y quizás rescatar esta cosa que es muy radical. Irigoyen, Alvear, Ilía, Frondizi, Alfonsín. Se van más pobres que como llegaron. Este es un ejemplo también para la sociedad argentina. Muchas gracias.